Quería saludar muy especialmente a todos los que están presentes. Un gran reconocimiento también al trabajo que está realizando la comisión. Un trabajo que es solidario, generoso y por supuesto que en forma totalmente honoraria. También la presencia de los señores directores del gobierno departamental que están presentes. Entonces, saludar a las autoridades que vinieron del centro del barrio López también. Les agradezco la presencia y es muy, al igual que la policía comunitaria, es muy interesante que vengan a compartir con nosotros esta experiencia que realmente es muy gratificante. Desde el inicio de la gestión estamos trabajando con los centros de barrio. Por supuesto que tenemos muchos desafíos por delante. En este barrio en particular, que presenta algunas complejidades, complejidades que no lo hacen diferente ni distinto a los demás. Acá no se trata de estigmatizar al barrio, sino de escuchar a los vecinos y sus planteamientos y entender el concepto que hablaba el comisario de la seguridad ciudadana como un concepto integral. No estamos hablando solamente de seguridad vinculada a las actividades policiales. Yo creo que acá se entendió, y eso es muy enriquecedor para todos nosotros, ese concepto que se trata también no solamente de una prevención social, de una prevención situacional, de una prevención comunitaria, sino que hablamos de todas. Cuando hablamos de prevención social, hablamos de la intervención de todos los actores, porque también tenemos que entender ese concepto de seguridad que no es solamente todo lo que tenga que ver con el delito. Sino que detrás también hay una situación laboral, hay una situación educacional y hay una situación también del propio escenario, de las cuestiones que tienen que ver con la iluminación, que tienen que ver con la infraestructura, que tienen que ver con algunas cuestiones que favorecen la comisión de las actividades delictivas y sobre la que en este proyecto se está trabajando. Lo que nosotros hacemos hoy es simplemente rendir cuentas con la comisión de lo que hemos hecho y contarle a la ciudadanía, principalmente a los vecinos del barrio, las cosas que han hecho ellos, los vecinos, porque esto es un trabajo que han hecho los vecinos en conjunto con la policía. También la intervención de otros actores que tienen que ver con las personas que están con alguna sentencia que dispuso la justicia y que están colaborando. Esa redención de la pena de la que tanto hablamos y que reclamamos. Quienes cometen delito o falta, bueno, tienen que de una manera u otra pagarlo y qué mejor que pagarlo trabajando, devolviéndole eso que de una manera u otra se lo quitaron. Acá también están presentes las autoridades o representantes de centros educativos que están integrados, por supuesto, pero principalmente vecinos, comerciantes, que en su momento nos plantearon y que todavía nos plantean asuntos vinculados al narcotráfico y otras cuestiones sobre las cuales trabajamos con el gobierno departamental y que son bien interesantes y que seguramente ellos las van a comentar. Yo simplemente quería agradecer este trabajo que están realizando porque lo vamos a continuar y la presencia de algunos representantes de otros centros de barrio que es bien necesario porque esto pretendemos que se replique. Que no quede solamente en poner policías con el pretendido objetivo de que eso va a solucionar la seguridad y no es así. Primero que no tenemos policías para poner en cada esquina o barrio, pero tampoco pretendemos que esto sea un estado policíaco, que nos sintamos seguros porque vemos la policía. Por supuesto que sí, pero nosotros tenemos que trabajar para que no sea necesaria la policía para que podamos vivir tranquilos y en seguridad. Ahora se trabajó en la plaza, quedó preciosa, está lindo para agarrar una reposera, ir a tomar un mate, porque el escenario también conspira favorablemente en este caso. Diferente sería si estuviera con maleza o mal iluminado. Eso favorece. No olvidemos que el crimen se da cuando se condicionan la ausencia del Estado, en este caso en la presencia de la policía, la presencia de víctimas y la presencia de delincuentes, pero también de un escenario que favorece. Cuando ocurren todas esas circunstancias, eso conspira para la actividad delictiva. Entonces tenemos que trabajar, por supuesto que en presencia policial, por otro lado arreglar ese escenario y hacerlo de disfrute para la población y que no sea un lugar en donde los delincuentes realicen sus actividades. Y trabajar con las víctimas o posibles víctimas de los delitos que son los vecinos. ¿Cómo? A través de diferentes acciones, con participación activa, con compromiso, porque la seguridad también implica no solamente demandar seguridad, que está bien que lo hagan los vecinos, sino también participar y comprometerse y ayudarnos a todos para trabajar, como dije, en ese concepto tan lindo e integrador que se llama seguridad ciudadana. Nosotros les pedimos una mano y por supuesto que aceptamos las demandas que tienen, que son reales y por supuesto que atendibles. En lo que tiene que ver con los operativos, ustedes saben que ocurrió un hecho lamentable en el barrio, en el cual perdió una vida una persona y en un contexto todo que no es solamente y lamentablemente privativo de este barrio en particular, sino que ocurre a nivel nacional, que es el contexto del narcotráfico y del consumo y de las adicciones, que también tenemos que sumarle a aquello de la educación y de la falta de oportunidades laborales, también tenemos las adicciones. Pero bueno, ese fue como un determinante para realizar acciones más proactivas. Primero, con la participación de las fuerzas operacionales a cargo del comisario Máximo Rodríguez, el comisario director Máximo Rodríguez, comisario mayor, pero también enseguida vamos a trabajar a nivel comunitario también, porque no solamente con las fuerzas de tácticas y de intervención vamos a solucionar el problema, porque no podemos permanecer en el barrio y no queremos que sea un Estado policía cuando estemos presentes con cuerpos de choque.